Buenas tardes amigos, les habla el ingeniero Dexon Segarra, miembro de la directiva actual del capítulo de ingeniería electrónica. Este es el primer programa del presente año y estaremos todos los jueces con ustedes, con distintos ingenieros invitados para que nos expliquen distintos temas, consultas y experiencias propias de cada uno. Mi compañera es la ingeniera Tori Zabat, a quien dejo cargo. ¿Qué tal? Buenas tardes colegas, yo soy ingeniera Tori Zabat, electrónica especialista en energía estabilizada. Estamos en el primer programa Aperturando de Perú Electrónica Digital 2022. Nosotros nos complace en presentar uno de los miembros del Comité Especializado de Videomédica, al ingeniero Fernández, que es un honor tenerlo acá, y donde vamos a tocar sobre temas de ello, ya que en nuestra pandemia ha sido de gran importancia la especialización de videomédica. Le damos paso al ingeniero Fernando. Sí, buenas tardes. Un gusto de poder colaborar con un granito de arena desde mi posición, ubicación. Mi nombre es Fernando Pérez Valladares, ingeniero electrónico de profesión, con un aproximado de 25 años de experiencia en la actividad que está asociada a la ingeniería electrónica aplicada a la salud. Entonces, con gusto puedo, de repente, absolver algunas consultas que tengan hacia el comité a través de mi persona. Sí, ingeniero. Como el programa, sí, pues, es corto de tiempo. Tenemos una serie de preguntas que queremos que nos expliquen. La principal es la ingeniería biomédica, su importancia, qué es lo que hace, qué es lo que busca, ¿no? En general. Ok. Sí, bueno, parte de que la ingeniería biomédica nació desde la electrónica. Año 1946, posguerra, hubo la necesidad de fusionarse entre médicos, técnicos, biólogos, para poder, de repente, reestablecer la salud de los pacientes, de repente diseñando dispositivos que pudieran ser de utilidad, ¿no? Prótesis para los discapacitados que quedaron en guerra. Y a partir de ahí se fue generando mayor interés, ¿no? Sobre la ingeniería biomédica. Entonces, participamos como electrónicos y quiero citar a Max Valentinucci, ¿no? Que indica que la ingeniería o la bioingeniería es aquella que contribuye con la preservación, conservación y restauración de la salud integral, ¿no? Y la ingeniería biomédica derivada de la bioingeniería está relacionada con la preservación, conservación y restauración de la salud de la persona. Específicamente se enfoca en la persona, ¿no? Entonces, sobre ella es que se enfoca el ingeniero biomédico y a partir de los conocimientos se puede, ¿no? Parte científica, parte del conocimiento basado en la experiencia, se puede diseñar dispositivos médicos para que puedan aplicarse sobre los seres humanos y conseguir, pues, ¿no? El tratamiento, la rehabilitación, la prevención, ¿no? De la persona, ¿no? Como paciente. Pero en todo caso, lo que acá de repente tenemos que enfocar más adelante es la salud preventiva, ¿no? No estar en la última etapa del ciclo, ¿no? De la persona, del ciclo de vida, no atacarla ahí cuando sea paciente, sino que la contribución de la ingeniería biomédica debe ser desde el principio, ¿no? Para que pueda realmente hablarse de una salud preventiva. Ingeniero, dígame, ¿cómo lo ve para los próximos años, como del futuro? Yo le comento una, digamos, una anécdota. Yo, por el año 2008, que fui a la maestría de España, tuve unas charlas con la gente de Vodafone, que es una compañía de comunicaciones allá muy fuerte en Europa, y ellos nos decían que en el futuro, hablando del 2008, hace 14 años atrás, en el futuro, a través, por ejemplo, del celular, ya el doctor nos iba a poder monitorear el ritmo carriaco, pulso, la temperatura, la saturación, hasta con la cámara podría ver, pues, si la gana está inflamada, que sigo, ¿no? Y algo de eso se ha visto, pues, en la actualidad, ¿no? Cuando entra un abuseto comercial, pues, ¿no? Se ve la cámara que detecta temperaturas, que está alta, pues, sospechosos de código, por así decirlo, ¿no? Entonces, en su contexto, díganos, ¿hacia dónde estamos yendo, para que la electrónica cuesta un auge, ¿no? Sí. Bien, bueno, sí, es cierto, ¿no? Hoy en día nosotros hablamos de los wearables, los dispositivos, los smartphones, que a través de ellos podemos detectar, pues, nuestro ritmo cardíaco, nuestra presión, nuestra saturación de oxígeno, entre otras variables que, de repente, a través de este aporte de la tecnología, podemos saber y adelantarnos, de repente, a cierto tipo o condición de nuestro estado de salud, ¿no? Todo ello es posible, se agrega la inteligencia artificial, se agrega la realidad aumentada, ¿no? Y entonces, todo es auge, ¿no? En ese sentido, tenemos dispositivos que, implantables, ¿no? Pero también hay dispositivos hoy en día que sirven para ingerirlos de repente, ¿no? Y a través de ahí transmitir, ¿no? Visualizar ciertas partes internas de nuestro organismo. Se ha hecho posible todo ello. ¿Qué cosa es lo que, de repente, es también en donde se puede contribuir desde la ingeniería electrónica, la ingeniería biomédica, es, y esto conlleva también a ser interdisciplinarios, no solamente es el ingeniero electrónico o el ingeniero biomédico, sino hacer una interacción con las demás ingenierías, con las demás especialidades. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de un desarrollo sostenible. Y cuando hablamos de un desarrollo sostenible, por ejemplo, podemos aplicar el principio hipocrático y nos dice, pues, que es hacer el menor daño posible en la atención del paciente. Entonces, si aplicamos ese principio hipocrático a los establecimientos de salud y todo lo que tiene, entonces lo que tiene que hacer desde esa óptica es generar menos impacto, por ejemplo, ambiental, ¿no? A la sociedad, a la población, porque en el futuro vamos a tener problemas y ahí vamos a hablar de cantidades ingentes de dispositivos médicos que cumplen su ciclo de vida y que deben tener un tratamiento para poder disponerlos finalmente o reprocesarlos, ¿no? O de repente colocarlos, pues, en un lugar adecuado. Bueno, eso, bueno, tiene muchas ramas, pero la tendencia, lo que quiero decir con esto es que no solamente es producir, producir, tener, o sea, si bien es cierto es el beneficio del paciente y de la población, pero también cómo es que debemos educarnos con el aporte de la ingeniería para que más adelante las futuras generaciones no sufran los impactos relacionados con los productos o dispositivos médicos. Eso desde una pequeña, ¿no? Desde una pequeña parte del espectro donde aplicamos. Bueno, y la normativa, los estándares actuales acá a nivel nacional, ¿cómo están? ¿Están buscando algún tipo de nueva reglamentación? Si nos puede indicar algo de este tema. Sí, 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 mire usted, bueno, hay mucho punto por desarrollar, de repente el tiempo es corto, pero en lo que puedo resumir es que el comité, el cual se ha instituido y se ha implementado con colaboradores hacia la directiva del capítulo de Ingeniería Electrónica, tiene muchos deseos de colaborar. Nosotros seis estamos participando constantemente de las reuniones, hoy día tenemos uno a las seis, ya tenemos un, en unos momentos, ¿no? Vamos a tratar el plan operativo del Comité de Ingeniería Biomédica para el año dos mil veintidós. Entonces, van a tenerse en cuenta los congresos, van a tenerse en cuenta la participación desde el comité, en el acompañamiento de normas técnicas a INACAL, en el de motu propio, también genera alineamientos para que pueda de repente extenderse hacia los, el Ministerio de Salud o hacia entidades que estén relacionadas, no solamente de la parte pública, sino también de la privada, que estén relacionadas y, y con ello, pues, contribuir al tema normativo, ¿no? En el Perú existen, para construcción de establecimientos de salud, tres normas últimas, que es la NTS 113, de primer nivel de atención, la NTS 110, del segundo nivel de atención, y la NTS 119, de tercer nivel de atención. Eso es para construcción y en donde ahí se dice, con estas se aporta en el diseño de, y construcción de establecimientos de salud. Pero tenemos también una norma, la R, que está derivada, ¿no? De la RM 533 2016, MINSA, que está relacionada con los planes multianuales de mantenimiento, ¿no? De la infraestructura, equipamiento y biomédico y electromecánico. Entonces, son, digamos, referencias de las, de las que presento, pero nos hace falta más, nos hace falta más normativa y hacia ello vamos enfocando desde la directiva también con la participación, no solamente de la directiva, sino también invitar a, 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 a través de nosotros para facilitar, ¿no? A la directiva una buena gestión, de tal forma que más participantes puedan colaborar en la, contribuyendo con conocimiento, de experiencia, para que realmente se vea una integración, ¿no? Desde todas, digamos, las especialidades, componentes, donde participa el ingeniero electrónico, ¿no? Y biomédico para el, el aporte, ¿no? A la, a la salud, en este caso de la, de la población peruana. Bien, ingeniero, dígame una consulta. La participación actual, o más o menos, mucha presencia, hablando como números, ¿no? Como, con respecto a la población, digamos, ¿no? O sea, eh, hay buena cantidad, faltan más ingenieros biomédicos en el país, comparado a otros países de Sudamérica. ¿Cuál es su, 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 su comentario? Bien, eh, eh, en realidad, eh, los, el, los profesionales que están apuntalando ingeniería biomédica desde la, eh, desde la filosofía, o, eh, digamos, ¿no? Especialidad de ingeniería clínica son los ingenieros electrónicos, hoy en día. La parte, eh, que está relacionada específicamente ya como profesión de ingeniero biomédico, eh, está incipiente, están egresando, eh, todavía ingeniería, eh, desde el capítulo de electrónica, eh, eh, está acogiendo a las, ¿no? A los profesionales ingenieros biomédicos que están, eh, digamos, formalizando, ¿no? Eh, eh, su colegiatura, y, eh, eh, en torno a ello va, eh, digamos, eh, a medida que vayan saliendo más egresados y vayan, eh, formalizando su condición de, de ingeniero, ¿no? Primero, y luego de colegiado, yo creo que el aporte va a ser, eh, en mayor cantidad, eh, las universidades como Católica, fusionada con, eh, Cayetano Heredia, eh, UTP, que es la pionera acá en el, en el Perú de Ingeniería Biomédica, y ahora la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se han plegado también, ¿no? A, eh, eh, desarrollando la carrera, eh, y, eh, en unos años nosotros vamos a tener, eh, estadísticas, eh, porque estamos, eh, propiciándolas desde, también desde nuestros objetivos como Comité de Biomédica, es, eh, la realización de, ¿no? De, de, de un censo de las personas que están abocadas a la parte, eh, de la especialidad de ingeniería clínica o específicamente en ingeniería biomédica, ¿no? Entonces, eh, la, el universo es todavía, eh, poco, ¿no? Eh, pero, eh, la tendencia a través de crecimiento de la, de, y llegada de nuevos dispositivos médicos, eh, requerimientos no solamente de, de centralizados acá en Lima, sino también en el Perú van a requerir también de que, eh, 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 se, eh, generen más profesionales, eh, en la especialidad y que puedan también atenderlo desde, ¿no? Los, los, eh, los departamentos, ¿no? Para que, eh, pueda realmente sea, eh, ser un aporte como ingeniería biomédica, no solamente desde acá hacia, ¿no? La, hacia las regiones, ¿no? Entonces, eso, eh, también vamos a, ¿no? A trabajar para que ello suceda, ¿no? Eh, sentando las bases y con ello, pues, que, eh, asegurar de que, eh, eh, el Perú sea atendido con esta, eh, nueva especialidad. Sí. Sí, ya. Eh, ¿cuál sería la diferencia, eh, ahora, que se están separando la electrónica con la especialización de energía, de biomédica? ¿Cuál sería la diferencia y el impacto entre estas dos carreras? Sí, muy interesante su pregunta, eh, desde, desde ya, eh, como le dije, ¿no? Y para iniciar la electrónica ha sido el fundamento de la creación de la carrera de ingeniería biomédica a nivel mundial. Entonces, eh, con esto no significa que se, que, que se van a a, digamos, a, a, a los ingenieros, eh, electrónicos de gente, de, de, de enfocarse en la especialidad. Por el contrario, va a reforzar en los ingenieros que ya, ¿no? Eh, digamos, están desarrollando la, eh, la necesidad de actualizarse, ¿no? Eh, eh, pero también, ¿no? Las, las nuevas, eh, digamos, promociones de ingenieros, eh, electrónicos de las, de los ingresados de las, de las universidades, también, ¿no? Eh, no, no hay ningún tipo de problemas, de problema en ese, eh, digamos, en esa, eh, fusión, podríamos decir, de, de, eh, recursos, ¿no? En ingeniería para contribuir con la, eh, la salud de las personas, ¿no? Entonces, desde la parte de ingeniería biomédica sí es específica, ya hay, ¿no? Un perfil de ingeniero biomédico, pero de todas maneras, eh, es, como decía yo, eh, es, este punto es, o de, de, de conexión es interdisciplinario. Entonces, eh, eh, la parte electrónica está siempre inherente a cualquier tipo de tecnología y, 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 bueno, los dispositivos, eh, eh, médicos, ¿no? Tienen mucho de electrónica, mucho de electrónica, ¿no? Y, y también, pues, tienen programas, tienen softwares, ¿no? Eh, eh, se, es necesaria esa, esa fusión y siempre, yo creo que va a, a existir esa necesidad de la, de la interacción. Entonces, eh, si bien es cierto, los ingenieros biomédicos ya, eh, eh, en lo más específicos, eh, van a, a desarrollar campo, ¿no? Eh, establecimientos de salud, pero, eh, también es importante también verlo hacia, eh, la población, ¿no? No solamente el enfoque debe ser, eh, o el área de actuación debe ser el, eh, un establecimiento de salud, sino también vemos empresas que compran, empresas que fabrican dispositivos, la tendencia es esa, la universidad, la está haciendo en estos momentos, y, eh, necesidad, de repente, ¿no? De, de generar conocimiento, necesitamos investigación, ¿no? Todavía, eh, de repente se habla de, eh, hospitales, ¿no? Eh, en donde se insertan, eh, eh, áreas, ¿no? De investigación, pero solo para la parte médica, hay una necesidad de que ahora en esos establecimientos de salud también haya, ¿no? Disponibilidad para que se desarrollen los ingenieros biomédicos y conjuntamente con los ingenieros electrónicos puedan, sin ningún tipo de, de, eh, de conflictos, ¿no? Puedan desarrollar la actividad. Y esto es, es muy importante. Y, bueno, lo que hacemos creo que el tiempo ya nos gana, pero, este, ha sido muy explícito en sus comentarios, eh, muy informativos, y esperamos tenerlo más adelante, ¿no? Eh, para que uno siga explicando, eh, el, el tema que usted domina. Excelente, muchas gracias, ¿no? Por la, eh, la invitación, realmente ha sido de un momento a otro, eh, pero de todas maneras, siempre, eh, siempre respondiendo a la orden, ¿no? Cuando se requiera, me requieran, estaré siempre presente. Muchas gracias. Y muchas gracias, ingeniero, por su tiempo, y esperamos, eh, tenerlo, como dijo mi colega, en otro, este, programa, ya que va de la mano siempre el, la energía estabilizada con la biomédica. Sí, también. Que es un tema, otro punto muy importante. Interesantísimo. Y que diría a nuestros colegas, eh, que ahora nos, nos van a ver, eh, adelante, ¿qué les diría? Bueno, eh, sí, desde la, eh, directiva del comité, ¿no? De, eh, de ingeniería biomédica, que somos participantes, invitados con muchas ganas de contribuir al desarrollo del país, también, ¿no? Eh, invitar a plegarse, eh, eh, según las especialidades, de especialidades, o subcomponentes de la especialidad de ingeniería electrónica o biomédica, para plegarse a esta, ¿no? A este llamado de la, de la orden, ¿no? Eh, y desarrollar todos, ahora, convertir todo su potencial, ¿no? En realidades, porque, eh, el país nos necesita. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Gusto. Gracias. Encantado. 中共. prem Gracias por ver el video.